¡Hola! Estás en Jugando con Chapas y hoy no me voy a tirar al suelo, os voy a explicar hoy el juego de chapa al canuto. Pues este juego es sencillísimo, es más, estamos utilizando dos materiales reciclados de primera, las chapas y los rollitos de papel higiénico. ¿Y en qué consiste el juego? En colar las chapas por el tubito. ¿Cómo procederíamos? ¿Cómo procederíamos? ¿En qué palabras? Pues ponemos nuestro canuto en el suelo y hay que buscar una altura estándar para que todo el mundo tire desde la misma distancia, que podríamos hacer a cinco intentos cada uno y quien haga más coladas de todos sus cinco intentos, pues ha ganado. ¿Cómo sería? Pues pondríamos, en este caso, tengo aquí la silla para que tengamos una altura, como ya he dicho, estándar y, por ejemplo, que todo el mundo sepa que no puede bajar más de aquí. Aquí claramente estaríamos por debajo del nivel. Entonces, buscando siempre la línea, intentaríamos colar dentro del tubito. Vamos allá a ver qué conseguimos. ¡Dentro! Hemos colado una, vamos a intentarlo otra vez, que esto se ha ido demasiado. ¡Uy! rozando. ¡Al filo! Al final solo me ha salido bien la primera. A ver si esta también, venga, la última. Pues nada, de cinco intentos, solo uno. Ya lo veis, lo más fácil del mundo, un canutito y una chapita. ¿Qué es demasiado difícil con un canutito tan estrecho? Pues esperadlo. Podemos coger uno de papel de cocina, que suelen ser un poquito más grandes, y con esto la dificultad, pues disminuye. ¿Queréis? Sí, es más facilito de esta manera. También podemos seguir aumentando la dificultad, pues aumentando la distancia. Pues nada, no os entretengo más. Ya sabéis, chapa al canuto y compartir estos vídeos con profes y señores del cole, profesoras de educación física, profesionales de locio y de tiempo libre, papis y mamis con criaturas en edad de recreo y gente que quiera jugar y no gastar demasiado. ¡Adiós!